Buenas noticias también hoy en el terreno energético. Bajan los precios tanto de la luz como en el gas. El precio medio de la electricidad baja hoy casi un 18%, concretamente un 17,8% situándose ya en los 186,24 euros el megavatio hora. Esto se debe en gran medida al tope del gas. Cabe destacar que también descenderá el importe del gas y que hoy jueves alcanza ya los 62,4 euros frente a los 81,27 euros del pasado martes, lo que significa que hay una bajada del 23,66%. La cifra se sitúa ya en un 12,12% menos de los 70,6 euros de compensación del jueves que pudimos apreciar la semana pasada.